La temática que trajimos es vinculada con una problemática que se ha restaurado en la República Argentina que es la necesidad de corregir las cifras contables en los balances con motivo de la inflación que era una temática que se había discontinuado, la última vez que en Argentina se había practicado fue en el año 2003 y con motivo de que los índices de precios han adquirido un nivel relevante se ha declarado a la Argentina como un contexto de alta inflación y bueno, se ha visto la necesidad de tener que volver a practicar ese ajuste por inflación que había quedado un poco en el olvido con toda una generación de profesionales que no había salido formado en la materia. Así que bueno, la invitación de las autoridades de la facultad, a las cuales estoy muy agradecido nuevamente tiene que ver con eso, de empezar a capacitar a profesionales graduados y a los estudiantes avanzados en esta temática que con motivo de 15 años de que no se ha llevado a cabo, ha quedado un poco olvidado. ¿Y cómo influye esta situación en las inversiones o en aquellas actividades que se hacen en un plazo mediano o largo? Bueno, la influencia es total, todos los indicadores que analiza un inversor, los indicadores a partir de la cifra de los estados contables o un otorgante de crédito como una entidad financiera se ven alterados, indicadores clave como el nivel de endeudamiento, rentabilidades, todos son diferentes, incluso se puede llegar a situaciones muy atípicas como que, por ejemplo, la utilidad, el estado resultado sin ajustar por inflación de ganancia y ajustado por inflación de pérdida o viceversa. Entonces es un impacto trascendental sobre el juego de estados contables y todos los indicadores que utilizan los analistas sobre los estados contables.